De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, Bolivia es uno de los países en la región que más redujo los indicadores de extrema pobreza y pobreza moderada desde el 2006. 6 de cada 10 bolivianos eran pobres moderados. Al día de hoy, 3 de cada 10 son pobres moderados. Vemos que casi 4 de cada 10 bolivianos vivían bajo la pobreza extrema. Diríamos que por lo menos 2 de cada 10 viven bajo la pobreza extrema, nuevamente mostrando una reducción de alrededor del 50% en este indicador. De acuerdo a un informe emitido por la CEPAL en anteriores días, Bolivia habría reducido en menor cantidad los indicadores. Esto se explica ya que este organismo internacional utiliza otro tipo de metodología catalogada como homogénea. La CEPAL utiliza una metodología homogénea propia de la institución para todos los países de la región. Sin embargo, si ustedes ven el informe de la CEPAL, en el mismo se encuentran tanto los datos calculados por la CEPAL como los datos calculados por todos los institutos de estadística de los países de la región. Con datos tomados de 2005 a 2018, se toman en cuenta datos oficiales presentados por países de la región. Bolivia es el país que más redujo la pobreza extrema con una variación de 23 puntos porcentuales. Asimismo, el país es el segundo en reducir la pobreza moderada con 26 puntos porcentuales. La reducción de la pobreza moderada entre 2016 y 2017 es la tercera más alta en la región con datos de la CEPAL. Se destacó que la reducción lograda en estos años en ambos indicadores se debe a políticas socioeconómicas bien implementadas, entre ellas los bonos sociales y la restribución de los ingresos generados. Si nosotros vemos y hacemos la comparación con los datos oficiales del resto de los institutos nacionales de estadística del país, vemos que Bolivia se sitúa en segundo lugar en reducción de pobreza para este periodo de tiempo. Nosotros tan solo nos encontramos por detrás de Perú, que cuenta con 27 puntos porcentuales de reducción, Bolivia tiene 26 puntos porcentuales de reducción. Para dicho estudio es importante diferenciar la pobreza moderada del extrema. Para tal caso, se entiende que la pobreza moderada corresponde a las personas que con su salario pueden adquirir gran parte de la canasta básica familiar de alimentos y algunos servicios. Por otra parte, la pobreza extrema es aquel indicador que tomen en cuenta a las personas que con su salario mensual no son capaces de adquirir la canasta básica familiar de alimentos y mucho menos servicios. En algunos casos hay personas que ni siquiera cuentan con un salario mensual. Con estos indicadores es importante recalcar que la pobreza extrema en Bolivia descendió más de la mitad en los últimos 13 años, es decir, de 38.2% en 2005 a 15.2% para el 2018, el nivel más bajo en la historia del país.